Apoyemos al Hospital Nacional. Alumnos del Liceo Jalapa ya han estado preparando la colaboración, realizando una recaudación para el Hospital Nacional. Muchas personas pensamos que el gobierno estaba obligado en garantizar la salud de los guatemaltecos, y es una gran verdad. Sin embargo, al ver la crisis en la que se encuentra el país por los malos gobernantes, pero veamos las emergencias que llegan al Hospital Nacional donde no hay insumos para realizar cirugías. Nos vemos en la necesidad de recurrir a los buenos y nobles jalapanecos solicitándoles una pequeña colaboración para lograr comprar de emergencia insumos para la sala de cirugía. Contando ya con la colaboración de los más de 250 estudiantes del Colegio Particular Mixto Liceo Jalapa, quienes recaudaron víveres, ya que la crisis es grande y en todos los aspectos. Por lo que, si algún vecino jalapaneco se quiere unir a esta noble inquietud, podría llegar este jueves de 8 a 12 de la mañana al frontispicio de Gobernación Departamental, donde un grupo de vecinos estaremos recaudando tanto producto reciclable como efectivo, lo que se logre de la venta de reciclaje y de los donativos será destinado para la compra única y exclusiva de equipo e insumos para cirugías, donde no hay gasa, algodón, jeringas, etc. Las necesidades son muchas, los pretextos inmensos, pero la confianza en Dios y la buena voluntad que caracteriza a los buenos jalapanecos se podrá evidenciar este jueves. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net